Integramos Juntos por el Cambio y estuvimos trabajando un comunicado en el cual salió en todos los medios y en las redes sociales. ¿Qué tiene este título? Exigimos al gobierno que gobierne. Tal cual. Es un pedido que tiene que ver con ponernos cerca, al lado de la gente. Nosotros estamos viendo, digamos, una película que es un reality entre los dirigentes del Frente de Todos, por un lado, donde se pelean por los medios y a través de los actos, por una disputa de poder, por el poder mismo. Y por otro lado, vemos a la sociedad cómo estamos atravesando esta situación, sumidos en la desesperanza, digamos, en la angustia, y no viendo un rumbo y quién dirija, digamos, la nave. Es como que estamos a la deriva. Hablamos con vecinos, con comerciantes, con pymes, con productores agropecuarios, con trabajadores. Y el pensamiento es unánime. No sabemos a dónde vamos, no hay rumbo, no hay plan económico. Y vemos que el escenario es de una gravedad política y económica muy, muy seria, como para estar peleándose por disputas de poder. Claro. Ahí le estamos viendo a la ministra de Economía, Batakis, que esta mañana, esto es de esta mañana, dio una conferencia de prensa. Yo no sé si se aclaró algo en esto. ¿Lo pudiste ver? Pude escuchar algunas cosas. Me parece que es un compendio de buenas intenciones que atentan contra el proyecto político que está llevando a cabo el kirchnerismo, el Frente Renovador y Alberto Fernández. Yo creo que el pensamiento de ellos es que la emisión no genera inflación, que el déficit fiscal tiene que ver con el crecimiento y con el consumo. Y bueno, hoy la ministra habló de un equilibrio fiscal, de cumplir con las metas acordadas con el fondo, de no poder superar el 2,5 del Producto Bruto Interno, que son todas cosas que vienen marcando juntos por el cambio, que es un rumbo al que hay que darle. Tenemos que ser serios. Esto de gastar más de lo que se ingresa es imposible. El tema de emitir por emisión misma genera inflación y el déficit fiscal es el primer punto que hay que conservar. Hay que cumplir las metas con el fondo. Nosotros sabemos que se viene un agosto muy, muy delicado. Por eso exigimos que se pongan a gobernar y que se dejen de pelear. Va a haber una inflación aproximada, Fernando, del 8% en julio. Hay vencimiento de 700 millones de dólares. Hay una acentuación de la brecha cambiaria. Están jugando a desfoltear la deuda doméstica. Digamos, estamos como al borde del precipicio y no vemos que ellos se pongan a la altura de las circunstancias. Ahora, Alejandro, ¿esto es peronismo o no es peronismo? Porque hay dirigentes de peronismo, como en el caso de ustedes, que no están de acuerdo con esta situación que estamos viviendo y con un populismo que se queda sin recursos para repartir. Yo creo que las dos grandes coaliciones que tenemos en el país se pueden definir. O a través del populismo o a través del republicanismo. Nosotros, con Miguel Ángel Pichetto, decidimos encolumnarnos en el camino del republicanismo y no el populismo. Nosotros no admitimos que un trabajador con empleo esté debajo de la leña de la pobreza. Y si es así. Jamás pasó. Y en un proyecto nacional jamás sucedió. Eso es la primera vez. Así que no creo que sea peronismo esto que estamos viviendo. Por otro lado, hay 25 millones de personas que nos llegan a fin de mes. 17 millones sumidos en la pobreza, digamos. Con una inflación galopante, con el avance del narcotráfico, con el avance de la inseguridad. Entonces, señores, por favor, pónganse a gobernar, pero pónganse a gobernar en serio, digamos. Ahora, acepten estas medidas que dijo la ministra. Ojalá que se puedan llevar a cabo alguno de lo que dijo. Porque en realidad, Fernando, ella habla que cree en el equilibrio fiscal. Y son ajustes. Es decir, se termina el festival de IFE, del salario común universal, ese que están pidiendo las organizaciones sociales. Todo eso queda afuera. La movilidad jubilatoria. Es decir, hay que hablarle a la ciudadanía con la verdad. Es decir, el proyecto que está armando, Juntos por el Cambio, le está hablando con la verdad a la ciudadanía. Le está diciendo que a través del mérito y del esfuerzo vamos a superar un proceso muy doloroso. Porque esto va a seguir, digamos. No es que se termine acá. Y con respecto también a lo nacional y a la provincial, le hacemos un pedido también a los dirigentes del frente de todo el local. Que por favor, hagan un esfuerzo y también se pongan a la altura de las circunstancias. Nosotros lo que estamos viendo es que ellos tienen un ataque sistemático contra la gestión. Una gestión que es aprobable por la mayoría de la ciudadanía. Y están diseñando... La gestión municipal. Sí, sí, sí. Y están diseñando las candidaturas de candidatas, digamos, peleándose entre ellos a ver quién instala mejor a una candidata. Me parece que tienen que reflexionar, volver sobre sí, ponerse a la altura de las circunstancias y decir, bueno, nosotros queremos colaborar. Porque esta inestabilidad económica, digamos, tiene impacto sobre todo. Sobre los ciudadanos y también sobre la gestión, digamos, con los insumos para la industria, el insumo para maquinaria. O también el hecho de materiales para las obras ya planificadas. Es decir, esto no es chiste, digamos. Me parece que todos tenemos que poner a la altura de las circunstancias. Dejar de hablar de la pelea política. Vendrá en su momento eso. Por eso, nosotros también prevemos que en este sketch a los que nos tienen sometido Alberto y Cristina, donde él dice, lo relata el columnista Liotti del diario La Nación, que si lo siguen jodiendo se va a ir y se lo va a llevar puesto a todos. O ella, cuando se presenta en un acto diciendo, no voy a revolear ministros, quédense tranquilos. Por favor. Es decir, hay un estado de angustia calamitoso y ellos están jugando a tirarse ministros por la ventana. La verdad. Yo esto me parece que nunca lo vimos y me parece que todos se tienen que poner a la altura de las circunstancias. ¿Habrá alguna vez en la Argentina algún acuerdo entre los sectores como para decir, esto lo vamos a seguir todos? ¿Eh? Una especie de pacto de la Moncloa, que sería lo que les daría confianza a quienes quieren invertir en la Argentina. Porque al ver una clase política y un rumbo que cambia el gobierno va para un lado y después va para otro. Esta cosa pendular que tenemos en el país no nos ayuda a crecer. Porque tenemos todo para crecer. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que para lo que se viene tiene que haber... Es una... Perdón que te interrumpa, pero para mí es un acto de irresponsabilidad de la clase política. Digo en general, ¿no? No ponerse de acuerdo porque para eso los votamos. Es verdad. Para eso le pedimos que se hagan cargo. Para eso fueron votados. Tuvieron un mensaje en la legislativa de que la gente no está de acuerdo con el rumbo que ellos están tomando. Bueno, no lo atendieron. Bueno, siguen enfatizando los mismos programas y las mismas políticas. Que no sabemos de qué se trata porque acá no hay plan. Entonces, es difícil también ponerse de acuerdo en algunas cosas cuando realmente no vemos voluntad. Es decir, hubo una convocatoria al principio de la pandemia en la cual aplaudimos todos y donde todos estuvimos de acuerdo. Pero después hubo una utilización de esa unidad. Entonces, no podíamos seguir prestándonos a una unidad que era a los fines, digamos, de engrandecer la imagen del presidente. Después el presidente se terminó enamorando de esa imagen. Nos siguió encerrando mientras liberaba a los presos, digamos. Y también el tema de las escuelas que para nosotros era fundamental y con el cual hacíamos hincapié. Que las escuelas tenían que estar abiertas y ellos las cerraban. Y el presidente, en vez de estar a la altura de las circunstancias y decir, bueno, bánquense la cuarentena, hacía fiestas en Olivos. Entonces, es muy difícil, Fernando, ponernos de acuerdo cuando del otro lado, digamos, no hay señales que, digamos, apostando a una grandeza. Pero yo creo, sí, y coincido en ese pensamiento, que tiene que haber una base de 70, 80% de toda la dirigencia argentina. No solo en la política, sino en la empresarial, la del campo. Ponerse de acuerdo en un programa y decir, bueno, para acá vamos, este es el rumbo. Es decir, tenemos un proyecto de país y vamos a estar de acuerdo todo en aguantar lo que tengamos que aguantar para reestructurar. Esto así no va más. Entonces, ya déficit fiscal, inflación, pobreza, es alarmante. Igualmente esto ya lo veía Perón en la década del 70 antes de morir, cuando quería precisamente ese acuerdo con Balvin, que nunca llegó. Y estamos hablando de 50 años atrás. Bueno, lamentablemente nunca llegó, pero quedó el modelo argentino que escribió Perón en ese momento y la invitación a Balvin para que también forme parte. Lamentablemente no se dio, pero coincido con vos que hubiese sido la semilla de un acuerdo, digamos, que atraviese las distintas décadas para poder ser otro país. Porque, como bien decís, tenemos todo para ser otro país. Lamentablemente, cierta parte de la dirigencia no está a la altura. Y el propio Perón fue víctima también del desencuentro entre los argentinos. Así que, bueno...